Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que los Latin Grammys se celebraron en la noche de este jueves 16 de noviembre, por primera vez en la historia en Sevilla España y no en Estados Unidos como venía siendo costumbre, la edición número 24 de los reconocidos premios de la música latina dejó a la cantante como una de las grandes ganadoras al llevarse tres de los premios más importantes, la cantante Barranquillera se llevó premios como mejor fusión, interpretación urbana, mejor canción pop y mejor canción del año, Shakira es una de las grandes reinas de la industria musical y una de las mujeres más influyentes en materia de moda, como todos sabemos ha sido un año complicado para la artista Barranquillera después de su separación, pero ha sabido remontar a través de la música gracias a su infalible ojo para seguir reinventándose de forma constante, en esta ocasión a través de una de las canciones más mediáticas del año, como se ha convertido en el perfecto himno de la venganza la music section volumen 53, más conocida como Patipos como tú, logró alzarse con el primer premio de la noche y la artista aprovechó para hacer un discurso inesperado para agradecer a España y al público que haya estado ahí en lo bueno y en lo malo, la cantante luego de dejar Sevilla, España, llegó a Barcelona ya que un medio español la captó entrando a su mansión en Spugles de Llobregat, en un carro muy lujoso en donde llegó en compañía de sus hijos, Milan y Sasa y su inseparable hermano tonido, Mebaraca de hecho, su ex pareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, llevó a buscar a Milan y a Sasa estuvo un largo tiempo afuera de la casa esperando a los pequeños hasta que la asistente de Shakira le permitió resguardarse de los medios catalanes que estaban a las afueras haciéndole una serie de preguntas. ¿Será que Shakira tuvo un desagradable encuentro con su ex pareja por Milan y Sasa? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.